Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir, y en la tormenta, y en el desierto, allí estuviste dándome aliento Si no es por ti, que sería de mí, porque tú has llenado mi existir Sentía en el cielo oscuro estaba, sentía que algo me faltaba, en ti encontré lo que buscaba Tú llenaste el vacío que había en mi alma, tu mirada me llena de bendición En ti encontré el verdadero amor, te agradezco porque borraste mi dolor, eres mi Dios Yo no puedo caminar, no, si no estoy junto a ti, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, no, si no estoy junto a ti, si no estás junto a mí, no Yo me puedo morir Hubo noches cuando no podía dormir, los problemas y el temor me hacían sufrir Y en mi soledad, entraste tú, dándome fuerzas para seguir Y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad Yo lo sé, que tú me guiarás, me sustentarás Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, no, si no estoy junto a ti, si no estás junto a mí, no Yo no puedo vivir, eres la luz que me alumbra en la oscuridad Eres la luz que me alumbra en la oscuridad Eres la luz que me alumbra en la oscuridad Tú, tú, eres la luz que me alumbra en la oscuridad Eres la luz que me alumbra en la oscuridad Eres la luz que me alumbra en la oscuridad Tú, tú Cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu sol, yo seré tu abrigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol, ven, déjame ser el aliento Déjame ser el amigo que te calme el sufrimiento Quiero que sepas que estoy atento Te ayudaré a sobrepasar este mal momento Cuenta conmigo, permíteme ayudarte Caíste pero con mi mano puedes levantarte Habla conmigo, ábreme tu corazón No voy a dejarte solo en medio de esta situación Aunque la tormenta nuble tu cielo Siempre estaré dispuesto a darte consuelo Quiero ser tu sol, la luz que te guía Déjame devolverte la alegría Cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu sol, yo seré tu abrigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol, quiero ser el amigo en quien confías Prometo estar contigo todos los días Te amo por si no lo sabías Siempre te he cuidado por si no lo sabías El tiempo de la tormenta será temporario Y algunas veces el dolor será necesario Y será para escalar otro pedaño Pero no dejaré que el proceso te haga daño Conmigo estás seguro, te lo aseguro Conozco tu pasado, tu presente y tu futuro No te fallaré, seré tu amigo sincero Seré tu sol, seré tu fiel compañero Cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu sol, yo seré tu abrigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Cuando sientas frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción Ya no habrán noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada escondo Aunque suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo Todo lo que habías perdido Cuando la tormenta del dolor Llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu abrigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Gracias, que Dios nos bendiga Muchas gracias